¡Suscríbete al canal! Pero nunca me enfrenté a una como esta. ¡Estamos bajo ataque! Oh, fue nuestra culpa. Lo siento, Starfire. ¿Ves? Por esto siempre traigo discos adicionales. ¿Qué es este disco volador? ¿Es un arma para el entrenamiento de combate? Más bien, diversión. Los humanos los lanzan como un juego. Toma, prueba. Bueno, si tú insistes. No creo que la diversión esté funcionando. Solo necesitas práctica. Iré a ver los daños. Espero que tengas discos extras, Supergirl. ¡Claro que sí! Vamos a Starfire. Busquemos un lugar menos frágil. Comenzaremos por lo básico. Ponte así y usa tu fuerza para lanzar. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Un poco menos de fuerza, la próxima. La gravedad es diferente aquí en la Tierra. Hay mucho que considerar. También tuve problemas para adaptarme al dejar mi mundo. Lo que me ayudó fue tener algo a lo que apuntar. Estuvo cerca, de verdad. Tranquila, Starfire. Seguiremos practicando hasta que lo hagas bien o hasta que lleguen los bomberos. Voy a buscar esos discos. ¿Por qué me siento tan... tan débil? ¡No puede ser! Los Cryptomites verdes tienen a mi amiga. Criaturas irritantes. ¡Ahora les voy a dar un poco de diversión! Lo siento, Cryptomites. ¡Su día en el parque terminó! ¡Wonder Woman! Eso estuvo cerca. No sé qué más decir excepto gracias. Y sí que tienes habilidades para lanzar. Espero que algún día me acompañes en las actividades de la Tierra, querida Blackfire. Ahora que alcancé esta diversión, estoy lista para mucho más. Starfire, ¿alguna vez has jugado con un yo-yo? ¡Gracias! ¡Gracias! A volar y el mundo salta el puente de la capa Las veces supergiroquias Las superheroínas